Bueno, vamos a hablar con Sabina Frédéric, la Ministra de Seguridad de la Nación, que estuvo en las últimas horas enredada en una discusión respecto a lo que está pasando en Rosario, Provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Ministra? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. Buen día. A ver, primero vamos a escuchar qué decía Rodríguez Larreta, que salió a discutir el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los dichos de la Ministra y enseguida la escuchamos a la Ministra. ¿Tenemos el audio, Leo? ¿Qué dijo Frédéric? Oye, es increíble, gravísimo, además son datos comprobables. Cuatro homicidios cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Escuchemos? 16 y medio Rosario, ¿cómo puedo comparar uno con la otra? ¿Es una falta de respeto a los santafesinos con los que están viviendo? Cuando lo vimos, no. ¿Basta de eso? En Rosario tuviste seis asesinatos en 20 horas. Es una falta de respeto a los santafesinos, pero el dato que digo es falso. A ver, Ministra. Sí, me parece que no sabe contar Larreta. Ellos, mira, el 9 de abril de este año, el 2021, se publicó en el diario Clarín un informe sobre hechos delictivos y incluyendo tasa de homicidios. Y ellos mismos ahí anuncian que hubo un ascenso del 22% en los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo un 22% de incremento de la tasa de homicidios, ¿sí? ¿Cuántos muertos cada 100.000 habitantes durante el 2020? ¿Sí? O sea, desde el 2019 al 2020, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un incremento del 22% en su tasa de homicidios. ¿Sí? Sí, entonces... Seis homicidios más. Sí. Seis homicidios más. Y en Santa Fe hubo un incremento de 8.9% de tasa de homicidios. ¿Te presuponías? Nunca dije que la tasa de homicidios de la ciudad era más alta que la de Santa Fe, porque obviamente no es así. La tasa de homicidios en Santa Fe es la más alta del país. ¿Sí? Sí. Ahora, el incremento durante el 2020, ¿sí? Sí. En la Ciudad de Buenos Aires, dicho por ellos mismos, 9 de abril y a la Clarín, fue del 22%. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, ¿no? La situación en Santa Fe, en Rosario particularmente, más allá de la tasa de homicidios, es de una gravedad donde vos ya ves que el Estado es totalmente incapaz de combatir a las mafias del narcotráfico porque está penetrado por ellas. Y vos tenés un testigo que formaba parte de esa estructura, que después decide testificar por lo que fuere y que lo acribillan. Ahí ya estás hablando de algo muchísimo más grave. A mí me parece ridículo estar discutiendo cifras. Sí, no, no, no. Yo hice ese comentario en relación a la pregunta sobre el tema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Y dije que en la Ciudad de Buenos Aires hubo muchos problemas en el 2020. Está bien, pero hablando... Con el cual yo dije ahora, obviamente, si vos me preguntás dónde está la situación más grave, claramente está en Santa Fe. En Santa Fe hay una situación, sobre todo en Rosario, de violencia que es crónica. Desde el 2014, las tasas son muy altas, han bajado. Pero el 2014 fue la tasa más alta de homicidios durante el año. Y estamos en 10 cada 100 mil habitantes, que es muy alta, porque en el total país la tasa es de 5.1. Así que realmente es una situación grave. Y obviamente, como vos decís, los números son solo una parte de lo que te muestra la película en la que estamos atravesando. Rosario tiene un problema grave de violencia vinculada con el narcotráfico, no solo con el narcotráfico, pero más del 60% de los episodios de violencia letal están asociados a las disputas narco. Y bueno, la gravedad del hecho de esta semana, que es una persona que se fue del programa Testigo Protegido, ya no estaba el programa Testigo Protegido hace bastante tiempo, y termina siendo asesinado. La verdad que es grave porque además la posibilidad de esclarecer crímenes y delitos cuando un testigo decide arriesgar su vida y declarar a alguien involucrado, porque estaba involucrado con los alvarados, tiene una gravedad enorme. Bueno, nosotros hablamos con el fiscal, el fiscal de la causa vive con custodia, él, toda su familia, a los jueces que intervienen le balean el frente de la casa. Me parece que estamos hablando, y perdón, Ministra, pero decir que es crónico, pareciera ser que es algo, cuando uno nace con una enfermedad crónica, es algo que está para siempre, que está dado. A mí me parece que más que crónico, del 2014 para acá ha habido un agravamiento, digo, los jefes de esas bandas de narcos están presos y así todos siguen actuando con total impunidad. Y eso es el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Gobierno Nacional. Sí, sí, bueno, es grave porque se está matando gente a mansalva, hoy hay sicariato en Rosario, no sé desde cuánto tiempo hace que existe, pero hoy es un fenómeno que también estamos viendo, el de las balaceras. Mirá, acá, yo digo crónico porque hace muchos años ya que estamos atravesando esta situación en Rosario. Bueno, siete años tampoco, estamos hablando con Sabina Frédéric, que es la Ministra de Seguridad de la Nación. Pero venimos, te estoy poniendo un parámetro de 2014, si vas para atrás también hay casos altos de homicidio en todo Santa Fe. Entonces, esto se haga, yo no te podría decir que se agravó en los últimos años, depende de qué parámetro mirás, depende de qué parámetro mirás, es gravísimo. Con esto me parece que es suficiente lo que está pasando. En Rosario, nosotros además hemos puesto todo a disposición y hemos trabajado y estamos trabajando con la provincia desde que asumimos. Cuando hicimos, había 1.800 efectivos de las Fuerzas Federales desparramados en Rosario, sin sentido, y los llevamos, hoy están en 4.000, solo en Seguridad Ciudadana, hay 5.075 en todo Santa Fe. Tenemos que unir al Ministerio. Pero vuelvo al punto de, o sea, ahora los monos están presos en el sistema penitenciario federal y siguen operando. O sea, que evidentemente no es solamente un tema de la provincia de Santa Fe al que acude en su ayuda a las Fuerzas Federales, sino que las Fuerzas Federales también están corrompidas por el narcotráfico. Pero, 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 porque el servicio penitenciario federal no depende, no son fuerzas federales. No, pero depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Por eso, del gobierno nacional. Bueno, hubo hace, hace un par de años hubo un policía federal detenido también, vinculado con el delito de narcotráfico. En los años de, en los primeros años del gobierno de Macri, hubo también un policía de Santa Fe. No, no estoy diciendo que el problema sea de Santa Fe, porque además la ley de drogas en Santa Fe no está desfederalizada. O sea que todo lo que es delito de narcotráfico, estamos nosotros obligados a ser auxiliares de la justicia federal para perseguirlo. Que claramente no es un problema de Santa Fe. Santa Fe tiene una dificultad con su policía, que el gobernador la tiene totalmente clara. Están fortaleciendo la policía de Santa Fe. Nosotros estamos cubriendo el vacío que la policía deja también, además de hacer investigación criminal, que es lo que tenemos que hacer para tratar de ir contra las organizaciones criminales, sino son solo de narcotraficantes. Puramente hay el lavado de activos, juego, en fin, un montón de cosas en Rosario Santa Fe que están atravesadas y vinculadas entre sí, que son realmente parte del problema. Así que, por esa razón, estamos con una, nosotros tenemos una delegación del Ministerio en Rosario, algo no ocurre en ningún otro lugar del país. Tratando de ordenar y coordinar permanentemente con la provincia. Tenemos, bueno, un funcionario del subsecretario mínimo, todas las semanas de allá. Sí, estamos tratando de apoyar y ayudar en todo lo que podemos. Ministra, estamos hablando con Sabina Frédéric. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo o en qué contexto se entiende la frase, hablando de las frases que quedaron de la campaña, de que Suiza es más seguro pero más aburrido? El contexto era también una discusión, una conversación con los periodistas sobre el tema de la inseguridad. Yo estaba mencionando las pocas herramientas que tiene o que se empiezan a dar, se han visto, ¿no? Cuando uno escucha que los... Este hecho era un hecho en el que se había producido una entradera y el señor que vivía en la casa, que tenía un arma, le disparó al delincuente y terminó el muerto, el delincuente muerto y él también muerto. Y el delincuente había estado detenido hace una semana en Avellaneda. Lo habían soltado. Estábamos discutiendo sobre las limitaciones de las frases que tiene la justicia penal para poder sostener las detenciones cuando se tratan de hechos de robo en Argentina. Y los periodistas decían, bueno, entonces lo que hay que hacer es ir a Suiza, ¿no? Fermanentemente la idea de que la única salida de este país era la puerta de Seiza. Entonces yo se menciona ahí a esto de que sí, que evidentemente, obviamente, Suiza es un lugar donde no hay inseguridad, pero también es un lugar donde no hay nada para hacer, donde todo funciona bien, donde todo está, digamos, aceitado, sincronizado y por lo tanto no es un lugar que para mí es un lugar donde, digamos, yo crea que haya que irse para poder estar mejor, ¿no? Yo creo en este país, creo que hay que sentarse y tratar de resolver las cosas y ponerse de acuerdo, no discutir superficialidades. Y bueno, el delincuente tenía que ver con la acción política, no con la inseguridad. Pero es muy difícil, María, en este país tratar de aclarar lo que uno dice porque no nos sirve, ¿no? Sí, hay lugares a los que no hay que ir, en realidad, sobre todo por la responsabilidad. El tema de la inseguridad es tan delicado que... Claro, lo que pasa es que yo nunca hice referencia a esa calidad de... Ese adjetivo no iba a relacionar a la cuestión de la inseguridad, sino a la cuestión de la acción política. El aburrido. El aburrido es... Claro, el aburrido. El aburrido es un interés de irse a vivir a Suiza, ¿no? Es un poco eso. Para mí es un lugar en el que está todo hecho, ¿no? Es muy lindo, obviamente. Yo conozco Suiza, es precioso. Pero me parece que... O sea, dicho esto desde que no tiene mucho desafío como funcionaria, pero no desde la calidad de vida, porque la calidad de vida, evidentemente, alguien que entre seguridad y aburrido, prefiero seguridad y aburrido que inseguridad... Claro, pero no, para mí... Porque pareciera ser que la inseguridad tiene como un atributo de cierta diversión, si no... No, no, no. Pero eso es un forzamiento del sentido que no tiene nada que ver con lo que yo quiso decir en este momento. Esto va a ser lo que se agregó en la operación imparable que tienen todos los medios. Y ahí Vidal dijo que, bueno, que eran funcionarios que vivían aislados de sus ámbitos, etc. Bueno, yo vivo en una casa en Temperley, en un barrio abierto. En Temperley. En Temperley, en un barrio abierto, camino por la calle, hago compras, me muevo en bicicleta, viajé en tren hasta que fui funcionaria, en colectivo y en subte, y no hice como hizo ella, que se fue a vivir a una base militar, ¿no? Y ahora vivo en Recoleta. Yo ahí trabajo, pero vivo en una casa de clase media, en un barrio abierto. Voy al almacén, a los supermercados, o sea que... Transito y vivo, y he vivido toda mi vida así, toda mi vida así. Así que, no, me parece que hay que abrir un poco la mente y tratar de ampliar un poco el universo del debate. Yo creo que acá la cuestión es apostar a este país y no indicarle a los jóvenes que el único lugar, digamos, para salir de esta situación es esa isla, ¿no? Por supuesto que el que quiera que irse del país, tiene toda la libertad de irse, a vivir a donde quiera, ¿no? Yo conozco, he vivido afuera, y la opción para mí es, bueno, vos también, vivir acá. Sabina Frédéric, Ministra de Seguridad de la Nación, gracias y buen día, ¿eh? Gracias a vos, María. Hasta luego. 16 minutos faltan ahora para las 8 de la mañana. Perjamb, Even Flow, buen jueves.